Un fuerte temporal azotó el centro y oeste de la República Argentina. Son varias las provincias que fueron afectadas. De hecho, incluso también hubo fallecidos, lamentablemente. Por ejemplo, en Catamarca hubo un muerto tras este temporal. En Córdoba también se habló de un increíble viento que se vio. Fíjense estas imágenes. Un inusual fenómeno de viento fuerte que se produjo en varias provincias, en especial en Catamarca, donde el temporal dejó un fallecido. Las imágenes fueron registradas dentro de los autos, desde balcones, desde ventanas también, o mismo dentro de diferentes bares. Miren ustedes estas motos, las personas que intentaban así todo transitar a pesar del viento fuerte. Por supuesto, representó mucho peligro para ellos. La mayoría optó por resguardarse. En muchos videos se observa a la familia, por ejemplo, en este caso, que se desplaza en moto en medio del fuerte viento. En Catamarca les decía también que en ciudades, por ejemplo, como San Fernando del Valle, en algunas ciudades como la provincia de Córdoba, también se vieron afectados. Una fuerte tormenta y ráfagas de viento que azotaron a varios lugares. El subsecretario, por ejemplo, de Emergencias Urbanas de la Municipalidad de Córdoba, confirmó que hay una pared que se cayó y afectó a varios domicilios. Miren la fuerza del viento. Insisto, Catamarca, Santiago del Estero también, el temporal derribó muchos árboles. Vamos a pasar a la otra provincia para hablar también de la cantidad de personas que debieron ser evacuadas porque las viviendas sufrieron la voladura de sus techos. Y de acuerdo con lo que informaron desde Defensa Civil, en la provincia 25 familias tuvieron que ser asistidas. El fenómeno climático derribó postes, derribó árboles también. Se produjeron voladuras de techos en distintos barrios de la ciudad, según el mismo reporte de la policía. Los barrios periféricos también de la capital santiagueña fueron afectados por la caída de los árboles. Se cayó mucho cable del tendido eléctrico. Miren la imagen allí de la ciudad de tarde-noche, con el temporal, con la lluvia y con el incesante viento. Semáforos que se han caído por completo. Les decía que, siendo Santiago del Estero, que tuvo una previa de jornadas de intenso calor, con sensaciones térmicas que llegaron a los 35 grados, nadie esperaba que posteriormente el temporal de viento y de lluvia y de granizo causara semejante daño. Hubo caída de árboles, carteres también varios en la capital y en el interior de la provincia. Ráfagas de viento que fueron registradas todas en horas de la tarde, tarde-tarde-noche, que han destruido estructuras metálicas, carteles luminosos también de varios negocios de la zona comercial, postes de alumbrado público. Esto interrumpió la actividad comercial en algunos negocios de la capital y del interior. En la localidad de Frías, en el oeste provincial, punto Limitrof, en la provincia de Catamarca, el fuerte viento causó voladuras de techos de chapa en galpones. Sumado a esto, también la provincia de Córdoba se vio afectada. Mendoza, con una fuerte lluvia de caída y granizo, afectó a zonas cultivadas de la provincia. Estuvieron también trabajando hasta hoy a la mañana y lo van a seguir haciendo para reacondicionar toda la zona. Por otra parte, vale decir también que el túnel internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, quedó habilitado recién a media mañana para permanecer cerrado desde las 6 de la mañana por una tormenta también que hubo en alta montaña. Así que, la verdad que fue una jornada bastante caótica, sumado a todo esto, lo que les contaba de la provincia de Córdoba, donde una persona también resultó con heridas al derrumbarse una pared del estadio de Belgrano en el barrio Alberdi, después del temporal también de lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento que se desató en la ciudad y que ocasionó también cortes de energía eléctrica, caída de árboles y postes en algunos sectores. Así que, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza, las provincias más afectadas por este temporal. Gracias. 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 Gracias.